¿Se acuerdan de las gomitas? Pues bien, no sé si llevarme gomitas o llevarme los dulces de caramelo de leche. La verdad me acaba de revivir la nostalgia de mi infancia. Me recuerdo yo que antes como extrañaba comprar mis gomitas o mis caramelos de leche. También están las gomas de pino, que son muy ricas. Prácticamente a todos aquellos salvadoreños que viven en el exterior se acordarán de los buenos momentos de su infancia cuando compraban de esos caramelos de leche. Y de estas gomitas. ¿Te acuerdas que precio tenían cuando eran los colores? Bueno, te lo dejo a tu criterio para que comentes y compartas. Acá tenemos lo que son los caramelos también. Me acuerdo que habían en otra presentación. Pero, en fin, yo me voy a llevar los que son los caramelos de leche. Que son los que más me gustan. Así que, si eres salvadoreño y comiste de estas golosinas en tu infancia, es que sí tuviste infancia. Si no, no. Así que, quería compartir este video para todos mis amigos del YouTube de Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!